Cangri, may, may, el Cangri, ah, ma, 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 el Cangri, conspiración, ma, ah Yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos Ya estamos en la cama, ya llegó el gran momento No te pongas nerviosa que esto es parte del sexo Yo sé que tú quieres y esto pa' ti lo tengo Yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos Ya estamos en la cama, ya llegó el gran momento No te pongas nerviosa que esto es parte del sexo Yo sé que tú quieres y esto pa' ti lo tengo Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo Muévete ese cú, por ahí mismo yo te puyo Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo Muévete ese cú, por ahí mismo yo te puyo Pa' que aguante, pa' que aguante, pa' que aguante, pa' que aguante All right, esto es para que aguante Sigue poniendo la pista que tú eres la demente En la cama mi chica mire la salvaje Ella sabe moverse y también provocarme All right, ella es la más decente Pero me llena en la cama, le gusta que la ataquen Ella mira que no mueran y que el pelo le jale Ella me dice, sígueme dando guateque All right Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo Muévete ese cú, por ahí mismo yo te puyo Sabes que soy tuyo y te doy lo tuyo Muévete ese cú, por ahí mismo yo te puyo Yo sé que a ti te gusta cuando estamos envueltos Ya estamos en la cama, ya llegó el gran momento No te pongas nerviosa, que esto es parte del sexo Yo sé que tú quieres y esto pa' ti lo tengo Yeah, yeah Óyeme Magic Geeky, ese Niki Llame Niki Niki El que dice que se tire el hiki Se lo hago en la casa, bajo en el clicky Uh, pregúntale que al mismo a Vicky Empezó el perreo En la discusión de que se amudeo Ya te están buscando este janeo Se ven un aniquil, le piden que se meta en tu juego Yo lo insometido me tripeo Y dice trágate Tra-gate-la, 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 tra-gate-la Manos abajo, tú te pegas a mí, yo te perreo a ti, nadie está mirándote, ni tócame. Dice, anda en un lezo bien limpia, juleándome de cántate, que se creen que te han regao, luciendo perna, giro perlecante, yo salgo a la ferida, siempre bien alante. Soy el cantante, trabajante y arrogante, cuando me treco a la tarima soy el más importante, hago que mi fan se vuelva al loco, que cuando fan lo canta ella se alboró, que cuando fan lo canta ella se robó, y si se pone fresca la beso a la boca. Soy el cantante, trabajante y arrogante, yo le canto a los inteligentes y a los ignorantes, vendo tripeando y janteando y fumando, enrolando un blow y guillándome el tarima de corpán, ando guillando, subiendo mi autoestima, y es que ahora vengo con la conspiración de Bopina, jaja, es 20 carotillas, y audiki, lúcete, mátalos. Agarra tu pareja y empieza a bailotear, jala la pa' aquí y mete la rapa pan, agarra tu pareja y empieza a bailotear, jala la pa' aquí y mete la rapa pan pan, respira hondo y fuerte y profundo, que viene para el rey de los cantantes de este mundo, no me gusta frontear ni quedarme con el canto, pero si te metes conmigo yo te hago canto, soy el cantante bien gordito y astuto, y a la misma vez prostituto, yo le meto fuego y DJ DJ que es el grupo chica, danza de lúcete, suéltate, jaja, devuélvete en mi reggae, danza en la pista, venate que te atrinka, sedúcete, suéltate, envuélvete, atrévete, danza en la pista, venate que te atrinka, lánzate, lúcete, enemigo, atácate.